Elvis, bienvenido para que te enteres con Raquel Infante a este segmento llamado Cuéntame tu Historia. Qué bueno tenerte aquí, por fin. ¿Por fin se vio? Se vio, pero lo importante es que tú estás aquí. Yo te iba a dar tu jaloncito de oreja, porque tú sabes que era aquí primero que tocaba. Tú lo sabes, tú lo sabes que esa entrevista primero era tuya, pero por motivos de lo que pasó, entonces... No importa. Lo importante es que estás aquí, Elvis. Qué bueno tenerte aquí en Cuéntame tu Historia para que el fanático en general conozca un poquito más de tu historia, así como lo hemos venido haciendo con todos estos grandes ligas. Vamos a empezar de una vez, Elvis. Vamos a contarle a la gente dónde nace Elvis Luciano, por dónde nace el amor, ese gusanito de jugar pelota. Bueno, Elvis Luciano nace en la capital y se cría en Boca Chica, prácticamente muy cerca de allá. Entonces, mi pasión de jugar pelota nace de mi familia. Mi familia, mi tío, mi tío desde el... Creo que el 90 y algo por ahí, están jugando pelota. Entonces, desde ahí vengo yo ya. Ok, Elvis, ¿de qué edad estamos hablando? Porque tú eres jovencito, ¿a qué edad fue tu primera liguita, por ejemplo? ¿Y dónde tú estabas? ¿En la capital o todavía estabas en Boca Chica? No, yo empecé a los cinco años, me pusieron en la liga y ya estaba en Boca Chica ya. Ok, ¿tú recuerdas el nombre de esa primera liguita? Liga Martínez, claro que sí. Liga Martínez, en Boca Chica. Elvis, hablanos de esos primeros años, ¿cómo fue llevar la escuela y también tus inicios en el béisbol? Pues, o sea, es algo incómodo, ¿me entiendes? Porque en principio tus padres simplemente lo que quieren es que tú te envases a la escuela, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente a uno no le gusta mucho la escuela, entonces uno se va más por el deporte y ellos que no, que tienen que terminar los estudios. Pero luego que ellos ven más para adelante el futuro, ven que tú vas bien, y ya ellos, ¿me entiendes? Te van dando como que más rienda suelta y ya tú te puedes desempeñar mejor en el béisbol. Hablemos de la familia de Elvis y Luciano. ¿Cómo era tu familia? ¿Era de clase media? ¿Tenían dificultades? ¿Cómo era el asunto? Bueno, mi familia era, o sea, no era de clase tan baja, pero tampoco llegábamos a media, ¿me entiendes? Si no estábamos como que, ok, conseguíamos, pero había veces que no, normal, como cualquier familia. ¿Te hizo falta algo para ir esos primeros años al estadio? ¿Un guante? ¿Quizás los Spice? Claro, claro, todo el tiempo, al inicio de mi carrera, todo el tiempo fue así, o sea, yo tuve que, por ejemplo, Soriano, Rafael Soriano, me acuerdo que una vez un sobrino de él tuvo que prestarme un guante, que incluso el guante terminé yo quedándomelo, porque nunca se lo devolví. Pero tú nunca se lo devolviste, porque él te dijo que te quedara con él, se te olvidó. No, a mí se me olvidó entregárselo, y a él se le olvidó pedirme. Exacto, y todo el mundo, felices los dos. Claro. Ok, hablemos, entonces, Elvis, un poquito de cuántas ligas, más o menos, tú, ¿cuándo hubiste? ¿Nadamés estuviste en esa, hasta que firmaste, o te cambiaste de liga? No, no, yo me iba de toda la liga, yo tuve, déjame ver, después de esa liga yo pasé un programa, ¿verdad? Entonces, después de los programas, fue que yo comencé entonces a irme de todos los programas, porque me querían hacer pinche, y yo no quería hacer pinche. Espérate, tú eras jugador de posición, Elvis. Claro. ¿Cuál era la posición que a ti te gustaba? A mí lo que me gustaba jugar a Soretor. O sea, que de chiquito, tú lo que jugaste fue posición, Soretor. Sí, ajá. ¿En qué momento te dijeron que te iban a cambiar, o sea, que querían que tú fueras lanzador? Bueno, mira, todo empezó a mis 14 años, 14 ya casi entrando a los 15, pero ¿qué pasa? O sea, antes de yo llegar a ese punto ya, como de estar rankeado y eso, yo me iba de los programas, porque me decían, no, tú haces pinche. Yo, no, yo no voy a hacer pinche, yo voy a hacer infil y me voy de aquí. Y agarraba mi cosa y me iba por ahí. Que naturalmente eso es lo que hace el jugador cuando lo quieren cambiar de posición, o sea, no es de que malcriadez, es que tú estás acostumbrado toda tu vida a algo que te dice y de repente te dicen que te van a cambiar. Y que de repente agarran y te dicen, no, mira, ven que tú haces infil o esto, no, no, yo me voy. ¿De cuántos programas terminaste yéndote? Alrededor como de 10 programas. ¡Guau! Espérate, entonces, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, si eso es lo que hay ya, vamos a hacerlo? ¿Quién te convenció? Me convenció en donde yo filmé y no fue que me convencieron, fue que, o sea, Dios hizo que me sucediera eso para yo poder, poderme pichar. A mí me pasó algo en una rodilla, yo estaba jugando en el cielo y todo, entonces me dieron una línea, entonces justamente la pelota fue a darme las rodillas. ¡Guau! Entonces al darme las rodillas, duré como un mes y pico sin poder caminar bien, entonces luego cuando comencé a caminar bien, entonces no podía correr, corría como medio cojeando, como que con miedo. Ajá. Entonces, entonces el Señor me dijo, o, tú nunca has visto un infil cojo. ¿Me dijo? Ajá, tú nunca has visto un infil cojo. Claro, no, pero ajá, estuvo bien. Entonces él me dijo, él me dijo, tú nunca has visto un posición player que coje, entonces tú te metes a piche o te vas porque ya llevas mucho tiempo así y el tiempo te está pasando, ya tú vas para 15 años. Sí. Y entonces, ¿cómo tú mentalmente te preparas? Y dijiste, ¿está bien, vamos a darle? No, mentalmente yo no me preparé y yo dije, bueno, yo no me quiero ir, me voy a meter a piche y miramos a ver lo que pasa, porque todavía estaba joven. Y me metí a piche y justamente el primer día que picho, tiró un ini, poncho a dos gente y lo que me dan un fly. Digo, ya piche es tan fácil. Y ya después terminó gustando y me quedé ahí. Ok, ¿qué tiempo pasó? ¿Qué tanto trabajaron contigo para ser lanzador? Bueno, conmigo trabajaron, ¿qué te digo? Trabajaron mucho, pero en poco tiempo. O sea, trabajábamos prácticamente dos veces al día, pero tomaron poco tiempo para desarrollar talento. No, pues ese talento es innato desde que tú naciste, mi hijo. Entonces, Elvis, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Qué tiempo transcurrió para que llegara la firma? ¿Tú tuviste que hacer muchos tryouts? Yo le hice tryouts prácticamente a las 30 organizaciones, claro que sí. ¡Guau! Claro que sí. Y te desenfocaste en algún momento y dijiste, oye, eso, lo he hecho el tryout a todo el mundo. ¿Qué pasaba? Claro, claro, eso es normal, ¿entiendes? Cuando uno está buscando firma, es normal que tú te desenfoques. Y más cuando tú escuchas, ¿entiendes? Cuando tú escuchas muchos rumores. Coño, fulano, te ofrecieron tanto en tal sitio. ¿Y por qué no cogen esos cuartos? Los mismos recautes. No, nosotros le ofrecimos tanto a fulano por ti y no lo cogieron. Entonces tú te desenfocas y tú dices, coño, ¿por qué es lo que está pasando? Y te quiere ir, el programa, te desencanta, todo eso lo pasa. Ok, llegó el momento de la firma. Ahora sí llegó el momento de la firma. Háblame de ese momento y de cuánto fue el bono. Bueno, yo filmé, o sea, no sé si hubieron alguno de los que estaban aquí, ahora mismo en el live que tuvieron en la otra entrevista, donde yo lo dije. Yo filmé el 2 de julio. Yo filmé el 2 de julio. Entonces luego me echaron el contrato para atrás. Y tuve que firmar como tres meses después, con el mismo equipo. Entonces, pero te voy a hablar del momento del 2 de julio. ¿Y fue con los Diamondbacks de Arizona? Sí, fue con Arizona que filmé, mi primer equipo. ¿Qué pasó que devolvieron el contrato, Elvis? Este, ellos devolvieron el contrato porque yo, según yo hubiera salido con un quite en el hombro y en el coro. Entonces ellos decían, que al yo tener eso, podía ser que me lesionara. Claro. Me lesionara en un año, me lesionara en tres meses, me lesionara en tres años, pero que me iba a lesionar. Exacto. Entonces, cuando pasó eso, que devuelven el contrato, tenemos que pensar ahora, ahí sí, ¿qué tú pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque de tú pensar que ya ese era el equipo, que había llegado la firma, a que te devuelvan un contrato, debe ser frustrante en el momento. No, porque, ¿qué te digo? Ellos me devolvieron el contrato. No fue como que te devolvimos el contrato, te dejamos un mes libre, no. Fue, te vamos a bajar el bono. No fue como que te devolvimos el contrato, te vamos a bajar el bono de lo que te dieron. Ok. ¿Y tú dijiste nada para adelante? Y yo, no, pues está bien, al principio me entiendes, porque me lo bajaron dos veces. Me bajaron, me bajaron de 200 la primera vez, me lo bajaron a 100, y después nos pasaron cinco minutos y volvían y me llamaron que me bajaron a 85. Wow. ¿Y ya ahí ustedes decidieron, ok, vamos a quedarnos con ese equipo, porque vamos a tirar para adelante, lo que necesitamos es el chance? Yo no decidí, mi mamá decidió por mí. Yo no. Si, si tú hubieses dado en ti. No. Lo iba a pensar mucho, en realidad. Claro. Porque de 200, de 200 que te bajas en 85, entonces, coño, es como que, es mucho. Es difícil. Claro. ¿Qué hiciste con ese bono? ¿Qué fue lo primero que tú compraste? Bueno, lo primero que yo hice fue arreglarle la casa de mi mamá, le arreglé la casa de mi mamá. Y luego teníamos un colmado, y entonces invertimos, yo ahora invertí un poco de dinero ahí, y guardamos un poco, y guardamos algo más que nos quedó ahí, y con eso ahí tiramos para adelante. Ok. ¿Tú jugaste en la Dominican Summer League antes de ser viajante? Claro que sí. ¿Cómo te fue allá, en Dominicana? Me fue bien, me fue bien. Me acuerdo yo que me mandaron a viajar después del juego de estrellas, o sea, prácticamente la mitad, después de la mitad. Y yo dejé uno de buenos números, de buenos números ahí. Elvis, ¿qué pasaba en esa pensión en Dominicana? Porque se pasan muchas cosas, muchas cosas. Entre ellos se tiran zapatos, se rapan la cabeza. ¿Qué te tocó a ti vivir ahí? Bueno, a mí me tocó, fue, o sea, en pelota, en la pensión se le dice infil. Se le dice infil. En la habitación de nosotros era la, me acuerdo yo como ahora, creo que era la número 7. La habitación de nosotros. Y en cada habitación, habían cuatro camarotes, o sea, habían ocho personas en esa habitación. Entonces ahí, ya tú sabes, ahí comenzaban a volar los zapatos, comenzaban, eso era un desorden total. Claro. Eso era, eso era algo que, que si te encontraban, te podían multar, te podían botar, te podían hacer lo que tú quieras y te encontraban haciendo eso. ¿Tú dabas tu salidita de vez en cuando con los amiguitos que salían por ahí y entraban por otro lado, o no? Claro que sí, yo mismo era uno porque la pensión, la academia me quedaba a mí a 10 minutos de mi casa. O sea, que tú te dabas tu escapadita de vez en cuando. Yo me iba a cada rato, todos los días. Pero tú sabes que ahí siempre hay un chismoso. ¿Nunca te tocó un chismoso que se lo dijera a la gente? Claro que sí, me tocó, me acuerdo yo, un puertero. Me acuerdo yo que me tocó. Entonces ahí fue que, no suspendieron la salida, sino como que ya estaban más, como que más controlados. ¿Entiendes? Iban a pasar Kelfi, pasaban Kelfi hasta tres días. Tres veces al día. ¿Castigos? No, no habían. ¿Castigos puerteros? Me acuerdo yo una vez que nos pusieron un castigo, una vez que duramos como 15 días sin poder salir de la academia. Y tuvimos que pagar como 150 dólares de multa por algo que hizo uno de los muchachos. ¿Y pagó el grupo completo? Y pagó, todo el mundo pagó. Dime una cosa, ¿te dabas tu escapadita para la playa? Claro que sí. Por si me escapaba para mi casa, no me voy a escapar para la playa. Cenicito llegan ustedes y dicen, yo no salí para ningún lado. Yo no salí para ningún lado y tú saladito y cenizo de esa playa y quemadito del sol. Y la petaña dura. Oye, me... Pero no, no, eso, eso... O sea, esos momentos de Liga Menor y de la Summer League son buenos, ¿no entiendes? A pesar de que tú tienes tu... O sea, tienes todas tus cosas como que mucho trompiezo porque al tener tu casa ahí mismo y tener que durar, por ejemplo, los muchachos... O sea, lo que tengo entendido, los muchachos de los Rockies que tienen que durar el verano completo ahí adentro. Y entonces, sin ver, o sea, como prácticamente sin ver a su familia y tú sabiendo que tú la podías ver, tú te quieres capar. Claro. ¿Entiendes? Por ejemplo, mira, ahí viene el Día de la Madre. Si esos muchachos estuvieran jugando verano, tuvieran que estar metido ahí adentro. Coño, tú te quieres capar. Entonces, esas cosas, esas consecuencias te llevan a que te voten. Y esas cosas, entonces, uno... O sea, uno... Es difícil, ¿me entiendes? Así es. Elvis, llega el momento de viajar. De venir a Estados Unidos. Háblame de eso. ¿Y cómo estaba el inglés tuyo? ¿Tú manejabas el guito o tuviste el deseo? Mira, el inglés, el inglés me acuerdo yo que yo lo que estaba aprendiendo era el abecedario. Me acuerdo yo que estaba aprendiendo cuando me mandaron a viajar. Ahí en el equipo. Entonces, cuando yo llegué, que yo llegué a Estados Unidos, llegó con hambre. Entonces, uno de los muchachos me lleva para, me acuerdo yo, para un... Algo que se llama en Arizona, no me acuerdo bien, yo sé que era mexicano. Yo sé que era mexicano. Entonces, ahí pude... Ese día pude comer. Comí normal, ok. Pero ya los siguientes días, ya que tú salías, que tú tenías hambre. Y tú no sabías hablar inglés. Tú tenías que esperar a otro de los muchachos que fuera. O hablar por señas. Y hablar por señas, ¿no? Porque, o sea, tú hablas por señas, pero estás como que pasando vergüenza. Claro. ¿Entiendes? Entonces, uno no quiere eso. Entonces, yo era de ese grupo, de los que no quería pasar vergüenza. Entonces, me quedaba ahí, con lo cual estoy esperando a alguien en el lobby del hotel, a que fuera a salir, para irme con él. ¡Guau! ¿Con cuántos compañeros te tocó vivir? Me acuerdo yo, eso fue cuando estaba con Arizona todavía. Me acuerdo yo que dormimos cuatro. Como cuatro en una casa, en una house family fue. Me acuerdo yo que tuve... Habían dos. Entonces, cuando me subieron, fue para los play-offs. Entonces, me tocó dormir en el piso. Porque ya habían dos, que tenían las dos camas ocupadas. Entonces, llegamos dos más. Y tuvimos nosotros que dormir uno en el mueble y uno en el piso. Y yo tuve que dormir en el piso. En el piso, hasta que te compraran tu colchoncito de aire. Colchoncito de aire, ¿no? Porque tampoco fue mucho. Fue como 10 días. Los 10 días yo los pasé en el piso. Yo dije, no, yo no voy a comprar un... Yo no compré un colchón de aire para dejarlo aquí tirado para irme en 10 días. O sea, que decidiste dormir esos 10 días en el piso pelaito. Ahí mismo, una alfombra. Bueno, tú sabes que aquí en Estados Unidos se usa una alfombra. Y yo me tiré ahí. Una almohada y ya. Y vámonos. ¿Tú cocinabas, fregabas? ¿Qué te tocaba hacer aquí en el grupo? A mí me tocaba salir a comprar. Ay, oye, lo más fácil. ¿Lo más fácil? Sí. Cuando tú llegas... Cuando tú llegas... ¿Cómo lo más fácil? Que tú llegas a ese rostri a las 12 de la noche. Ay, no, espérate, ahí sí. Tú llegas a ese... Espérate, que tú llegas a ese rostri a las 12 de la noche. Tú no quieres salir a comprar. Pero entonces en la mañana tienen que cocinar. Tienen que cocinar los muchachos antes de irnos para el play. Entonces tú llegas a las 12. Ponte que hablando esto, lo otro. Y te metas a las 2 de la mañana. Sí. Para tener que levantarte a las 8. Para ir para Walmart a comprar. Para que puedan cocinar. No, ya hice. Pero dime una cosa. ¿Te dijeron, puede que no? ¿A ti te iba a tocar la compra? ¿O tú elegiste que eso era lo que tú querías hacer? Éramos un grupo grande. ¿Entiendes? Entonces había el que cocinaba. Decía, no, yo friego yo mismo porque a mí me gusta cocinar y fregar ahí mismo de una vez. O sea, me gusta tener como el área de cocina limpia. Ah, ok. Entonces éramos un grupo grande. Entonces nos tocaba a uno como que... O sea, si la compra se iba a hacer semanal, a cada quien le tocaba por semana. Ok. Hablemos un poquito de eso. De esos road trips que se hacen en Ligas Menores. Que la gente cree. Que después que tú firmas un bono y tú llegas a Estados Unidos, todo es color de rosa. Y ahí es cuando más trabajo se pasa. Hablemos de esos viajes. ¿Qué cosas te pasaron a ti en esos viajes largos que tú jamás vas a olvidar? Bueno, mira, esto me acuerdo yo que fue, creo que fue en Kansas City. Sí, yo creo que fue ya en Kansas City cuando me cambiaron. Esa era la clase corta, creo que era de ellos. Que era un viaje de la clase... O sea, era un viaje casimente como de 10, como 12, 13, 14 horas en un autobús. Entonces yo me tiré, creo que fue que me tiré en el piso. O sea, como en el pasillo del Vena. Y eso estaba más caliente que un caldero por abajo. Y yo me tiré ahí, pero no pude aguantar 5 minutos. No aguanté ni 5 minutos. Entonces, oye, era muy incómodo porque tú no encontraba el asiento. Ya tú no lo encontrabas. Tenías, ponías de lado, te ponías de frente. Te ponías como tú quieras. Y ya tú no podías, ya. Tú no aguantabas. Un viaje de 17 horas en un autobús. Con otro compañero al lado, porque ni siquiera era solo. Era con otro compañero al lado. Y siempre hay un necio. Que se no duerme una pavita en el camino. Ese es el necio. Para que sepa. ¿Que te llegaron a pasar algún anécdota ahí de algo cuando tú te quedabas dormido o algo? Si tú superas que no. No me tocó así porque como que yo como que le caía. O sea, trataba de caerle bien como todito, ¿me entiendes? Si a Chelsea con todo el mundo, esto, así como que no era tan aburrido como mucho. Porque casi siempre se lo hacen a lo aburrido, ¿eh? Esa cosa es así, es a lo aburrido que se lo hacen. Entonces hablemos de que el 6 de junio del 2018, Arizona te pasa a los reales de Kansas City. Vi a cambio por Gelsper y John Jay. Pero tú caíste también en la regla 5. Háblame de eso. Bueno, ellos me cambian por John Jay. Cambiaron, me cambiaron a mí y a otro pelotero más de Arizona por John Jay. Entonces, yo caigo a regla 5. Creo que fue por lo del contrato. Según lo que tengo entendido todavía. Es porque Arizona me firma, el contrato se aprueba en la Major League. Entonces, luego Arizona me baja el bono y tiene que darme otro contrato. Entonces, lo que tengo entendido es que cuando un equipo te tiene que renovar el contrato, entonces ahí tú comienzas a ser agente libre. Creo que estoy todos los años, cada año. ¿Te sorprendió que te cambiaran? Claro que sí. Claro que me sorprendió que me cambiaran. Porque no me lo esperaba, ¿me entiendes? No me lo esperaba ni de Arizona ni de Kansas City. Arizona, no tengo dos años. O sea, tenía prácticamente dos años con Arizona. Era propeto. Fue algo como que confuso. Entonces, con Kansas City no duró seis meses. No duró un año. Y me cambian. Entonces, yo digo, no, pero ¿qué más falta? Tú tienes datos interesantes. Porque tú no jugaste tantos años en ligas menores. Todo lo tuyo fue como un torrente. Como, ¡fuá! O sea, tú de las rookies te llevan a grandes ligas. ¿Estoy correcta en ese dato? Sí, me llegan de la, me acuerdo yo que la liga más alta que jugué fue la clase de corta o la rookie de noche, creo que fue. Esa fue la liga más alta que yo jugué. Entonces, de ahí ya, para el entrenamiento de grandes ligas. Espérate, yo quiero que tú me hables de esa llamada, de cuando a ti te dicen que tú vas para grandes ligas. ¿Dónde tú estabas y a quién fue la primera persona que tú llamaste? Bueno, no te voy a, o sea, la playa, no fue una llamada. Cuando me dijeron tú vas para grandes ligas, no fue una llamada. Cuando me llamaron fue cuando me dijeron, mira, caí en reglas cinco y vas a venir para entrenamiento de grandes ligas. Y si te va bien, o esto, lo otro, hacer trabajo, puede ser que hagas el equipo. Te voy a decir esa, te voy a decir la de cuando me llamaron, que caí en reglas cinco. Yo estoy aquí, o sea, yo estoy aquí en la galería de mi casa. Mi padre, otro, me está haciendo un espagueti con chuleta, esto, lo otro, para comer. Y me llaman. No, fulano, me llama el abogado. Fulano, mira que te cambiaron, que te caí en reglas cinco. Y vas a ir para entrenar, felicidades, esto. Yo no me lo creo, o sea, yo estoy pensando, ok, está bien. Y yo como que, coño, ¿será que este tipo está relajando o qué? Porque relajábamos un poco. Después entonces me llaman la gente del equipo, más atrás. Fulano, mira, es fulano de tal que te habla. Nosotros te agarramos en Rule 5, vas a venir al campo de entrenamiento con posibilidad de hacer el equipo. Ya, mierda. Ah, por ahí es la... Dejé todo, dejé espagueti, dejé todo, ahí mismo lo dejé. Y entonces mi mamá estaba en el colmado, me acuerdo yo. Entonces mi mamá es de las mujeres que cuando tú la llamas nunca coge el teléfono. Ajá. Nunca coge el teléfono, tuve yo que ir personalmente al colmado para decírselo. Y ella como que tampoco se lo creía, como que, pero tan rápido, como que... Claro, ¿no? Donde la gente dura mayormente cinco, ahora que se está, no entiendes, cinco o seis años por ser en la liga. Entonces mi mamá fue que como que... No se lo creyó todavía. Ay, ay, ay. Mira, a veces uno le hace esta pregunta a los jugadores, porque muchos jugadores dicen, bueno, lo que pasa es que me abrigaron para la liga y yo entiendo que me hizo falta jugar esa liga. ¿Tú entiendes que te hizo falta jugar algunas ligas en los circuitos minoritarios? Mira, ¿qué te digo? Gracias, o sea, gracias a que tú tocaste ese tema, porque mira, muchos de nosotros queremos jugar grande liga. Todos. Todo el que te liga mejor es que juega grande liga. Pero al yo jugar grande liga tan rápido me enseñó que a veces tú tienes que pedir, o sea, tú pides primero preparación. Claro. Tú no puedes pedir jugar grande liga de una vez. Primero tú pides preparación. Como que, ah, ok, Dios mío, mira, ayúdame a prepararme para cuando me den el chance poder subir y estar preparado. ¿Me entiendes? No fue que me fue mal. ¿Me entiendes? No fue que me fue mal. Le doy gracias a Dios por eso. Pero yo sí creí ya que cuando estaba allá arriba, de que por lo menos me hacía falta jugar por lo menos la media, la fuerte, por lo menos. Claro. ¿Me entiendes? Porque tú vas con más experiencia, ¿me entiendes? Tú vas con más control, con todo, ¿me entiendes? Entonces, a todos esos muchachos que quieren decir que no, que quieren estar desesperados por lo grande liga. Primero que se preparen, que se preparen mentalmente, que se preparen físicamente, porque está allá arriba, no es fácil. ¿Entiendes? Claro. Primer jugador nacido en el año 2000. Eso fue un boom en todo el béisbol de grandes ligas, pero sorpresa cuando nos enteramos que se trataba de Elvis en Manuel Luciano, dominicano, que hizo, iba a hacer su debut en las grandes ligas con los Blue Jays de Toronto. Ahora sí, háblame ahí. Bueno, ¿qué te digo? El año pasado yo tuve un epitrainer malísimo. Tuve un epitrainer y eso fue. Bueno, pasé mi primer epitrainer, ok, pero tuvo mal, porque me fue mal. Me dieron mi palo, me dieron un último palo. Entonces, ¿qué pasa? Me llevan al juego de exhibición. El juego de exhibición es con mi walkie, me acuerdo yo, un real. Y me toca pichar. Entonces, me meten a sacar treado, a pichar las tres bateadores. Lorenzo Ken, Cristian Gelli. Y no me acuerdo. Ah, y un fuertón el que pasó para Washington. No me acuerdo cómo es que se llama, que tiene muchos tatuajes él. Oye, ¿qué tripleta? Ya tú sabes, ¿verdad? Una tripleta que está difícil. Cristian Gelli viene de ese MVP del 2017. No, 18 creo que es. Viene de ese MVP. Mierda, mano, mira qué show ahora. Mira quién me tocó. El primer picheo, Lorenzo Ken, de bol. De una vez. Entonces, después viene Gelli y lo poncho. Un respiro. Coño, ya. Ya yo como que, ok. Ya, estamos bien, por lo menos. Entonces, después viene el otro y me da un fly, creo que fue al led. Entonces, ahí mismo me sacaron. Entonces, en el último juego ya, al siguiente día, todavía no me han dicho nada. Todavía no me han dicho, no, mira tú vas al equipo. Todavía no tengo nada seguro. Y yo estoy en el aire, ¿me entiendes? Y yo digo, coño, no sé si es el equipo o qué. Y este es el último juego. Y se va a acabar el juego. Y todavía no me han dicho nada. Sí. Entonces, agarro y entro para mi clubhouse. Se acabó el juego, vamos para el clubhouse. Y comienzan a llamar a la gente. Blano, venga. Blano, venga. Blano, venga. Y están ahí, tú sabes, el cuchicheo en el clubhouse. Sí, es el equipo, ¿no? Me mandaron para tal liga, para mandar para tal liga. Y cuando me llaman, me dicen, ¿qué tal tú crees que fue tu participación en el Epi Trainer? Y yo les digo, no. No fue tan buena, pero yo di el 100% de mí. O sea, traté de dar lo mejor. Y ellos me dijeron, sí, nosotros vimos que tú puedes competir, que puedes competir con el equipo. O sea, te puedes desarrollar en grandes ligas. No nada más jugar al 100%, sino que también te puedes desarrollar, que es lo que nosotros queremos. Y nada, felicidades. Acabas de hacer el equipo. Te vas con nosotros a Toronto. ¡Guau! Te vas con nosotros a Toronto y yo como que me quedo como que un rato como que pensando. Ellos están hablando, pero yo no estoy escuchando nada de lo que están diciendo. Yo estoy como que... Yo estoy lejísimo. Yo estoy en el aire. Entonces, cuando ellos me dicen, ¿y tú? ¿Te esperaba que tú ibas a hacer el equipo? Le digo yo, en realidad, en realidad, yo no me esperaba, pero yo sí sé que estaba dando el 100% para yo poder hacer el equipo. Y si ustedes me den el chance de yo poder hacer el equipo es porque ustedes creen y confían en mí de que yo puedo hacer el trabajo. Tanto con la edad que tengo y con la experiencia que tengo, yo voy a seguir dando el 100% de mí y yo sé que voy a mejorar y voy a poder hacer el trabajo allá arriba. Y ellos se quedaron... Ajá. Ellos se quedaron como que... como que... como que es lo que él está diciendo. Ahora voy a eso, Elvi, porque como yo te conocí el año pasado aquí en el Yankee Stadium, los periodistas, todos nos quedamos como... Como, ven acá, pero y este chamaquito con esta personalidad y con este desenvolvimiento. O sea, tú no aparentas en cerebro lo que... la edad que tú tienes. Y te lo dijimos, no sé si tú lo recuerdas. O sea, que yo te dije, wow, pero que Dios te bendiga, muchachos, te dije yo. Y todo el mundo estaba sorprendido. ¿Tú crees que eso te ayudó también, Elvis, a que ellos notaran esa madurez que tú tenías? Claro que sí, claro, porque que, o sea, uno... Por ejemplo, yo ahora tengo 20 años, pero cuando yo llegué al equipo, al principio, yo lo que tenía eran 18 años. Cuando ellos me acudían de regla 5 eran 18 años. Entonces, ellos vieron esa madurez en mí. Ellos vieron, dijeron, no, esto no es un muchacho cualquiera que tiene 18, que va para 19 años. Y tiene una mentalidad de un niño, esto, lo otro, no. O sea, yo todo el tiempo me comporté como una gente que ya hubiera jugado grandes ligas, que ya se sabía el negocio, y que podía expresar. O sea, que a la hora de entrevistarme, algo, lo que sea, yo podía expresarme bien. Entonces, yo creo que eso me ayudó. Eso me ayudó bastante. Y la dedicación que di, que fue al 100%, y ellos lo vieron. Yo creo que eso fue lo que más lo motivó a ellos, a que me dieran el chance de yo poder hacer el equipo. ¿De dónde sale eso de familia, esa actitud? Es de familia, porque yo tengo un tío político y siempre lo escucho hablando. ¡Ah! Eso no se improvisa. Eso nada más. Entonces, vamos, ahora sí vamos a hablar de ese momento. Los spring training, ya te dicen que tú vas a hacer, ya hiciste el equipo, vas para Toronto. Háblame de ese momento que tú entraste al clubhouse de grandes ligas, de los Blue Jays. Ves tu número, tu nombre, en un lacquer. Háblame de esa sensación de ver todos estos grandes ligas al lado de ti, tu muchachito con 19 años. Bueno, ¿qué te dedico? En realidad, en realidad es una sensación. Oye, el corazón se te pone a mil, a mil se te pone el corazón. Es algo que tú, cuando tú entras, tú ves mucho. Oye, me tuve la diferencia que es, es demasiado grande. Es una diferencia del cielo a la tierra que yo hice. ¿Entiendes? Tú entras a veces crujado. Mierda, mano. Así de grandes ligas, nada más. Tú te lo imaginas, óyeme, la gente se lo imagina bonito, y cuando tú ves la cosa, es mucho más bonito. Ya tú puedes ir viendo. Es una cosa increíble, es verdad. Óyeme, entonces, fue algo grandioso en realidad, algo maravilloso. Es una experiencia que, yo espero en Dios que nunca se me olvide, porque es mi primera vez jugando en grandes ligas. De los muchos años que voy a tener con Dios adelante en grandes ligas. Pero, la primera nunca se olvida. La primera vez que te tocó lanzar, ¿fue el mismo día? ¿Fue en Open Day o qué tiempo pasó para que te tocara ese primer día? Pasaron, creo que fue tres días. Me acuerdo yo que era una serie de cuatro juegos con Detroit. Y me tocó lanzar, creo que fue el tercer día. Y ese momento, el Villay montado en un montículo de grandes ligas. ¿Nervioso? Claro, claro, o sea, uno dice, no, que uno no se pone nervioso, eso es mentira. Claro, pero no pasa por eso. Yo, o sea, uno se siente ansioso. Yo, por ejemplo, en el momento yo me sentía ansioso. Me sentía ansioso de querer hacer las cosas. Pero en realidad era nervioso. Era un poquito como que, coño, tú tienes que hacerlo exigiéndote tú mismo. Entonces, cuando llaman al bullpen, ustedes en el bullpen, llaman al bullpen, me calentá fulano, Luciano. El corazón se me puso, óyeme, si se me puso a mil cuando yo entré al clubhouse, se me puso a dos mil cuando llamaron que yo iba para adentro. Entonces, lo que yo hago es, bueno, yo me dijeron, no, mira, cuando tú ahí entras esto, maticas chicle, porque el chicle te va a relajar. Y te paran un poco los nervios, esto, esto, lo otro. Y yo agarré y lo hice. Y me puse, o sea, me metí como dos cosas de chicle. Y decí, mira, lo hay. Yo agarré y me metí dos bolas de chicle en la boca y comencé a maticar. Incluso, a veces me maticaba la lengua. Ay, ay, ay. Pero, para que sepa. Entonces, nada, voy al montículo y mi primer picheo, gracias a Dios, o sea, creo que fue de Tracy, primer picheo, me conleyó a Nicolás Cartellano. Mi primer picheo fue de trae y luego él me dio un fly al center. Ahí terminé el isni, simplemente era un a o. Yo pienso que ya terminé. Ajá. Yo pienso, digo, bueno, de manera que me metieron, no, tú vuelves. Vuelve para el siguiente ini. Y en el siguiente ini veo a ese caballete ahí haciendo swing. Miguel Cabrera, mi hermano. ¿Qué te pasó por la cabeza, tío? Bueno. Y dije, bueno, aquí yo tengo que dar, tengo que dar cien por ciento. Tengo que tranquilizarme. Él es un bateador. Yo voy a, o sea, yo soy un piche, está bien, que no tengo mucha experiencia, pero puedo hacer trabajo. Porque si estoy aquí, ¿por qué puedo hacer trabajo? Y nada, o sea, me lo imaginé como que era un bateador normal. Entiende, no me acorde de su nombre, no me acorde de todo lo que habrá hecho, ni nada de eso. Si no, usted es un bateador más que se paró ahí. Claro que tengo que ir con más delicadeza, claro que sí. Entonces, no, me tocó enfrentarlo y, bueno, como tú pusiste ahí el video, no, o sea, no fue que caí por debajo de él, ni nada, todo el tiempo estuve atacándolo, atacándolo, hasta que pude sacarle helado. Le saqué helado, sí, claro, con un honrón, pero pude sacarle helado por lo menos. Que cuando la gente me pregunta, no, usted la iba a sacar, y yo le digo, ¿y cómo se lo ponen? Au. Entonces, no me la sacó. ¿Cuál era tu jugador favorito de más pequeño? Porque tú eras un niño todavía más pequeño. Él, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, o sea, tu jugador favorito estaba ahí. Claro que sí, mi jugador favorito yo tuve que picharle. Me acuerdo yo cuando yo tenía como 10, 12 años, a mí me gustaba todo el tiempo jugar mucho PlayStation. Entonces, yo jugaba con Detroit, Porel, Berlander, Víctor Martínez, me acuerdo yo, y DJ Oton, creo que que se llama. Esos cuatro eran mis jugadores. Yo todo el tiempo cogía Detroit, nomás por ellos cuatro. Porque, o sea, era algo, ese equipo era algo demasiado, demasiado. Elvi, compartir en Grandes Ligas con Blady Jr. y un equipo completo con mucha juventud y veteranía. ¿Cómo es tu relación con Blady? Mi relación con Blady va bien, ¿entiendes? Es algo que no es que hablamos al 100% todo el tiempo, porque él tiene su cosa que hacer, yo tengo la mía. Pero cuando estamos ahí, como en el Club Javi, eso sí, hablamos, conversamos. Y todo normal, algo bien. Ok. Bueno, de eso vamos a pasar, porque tú eres azul por todos lados. O sea, es que a ti te ha tocado, ¿tu color favorito es el azul? No. No, porque todo lo que papá Dios te ha mandado es azul por todas partes. Y tocó también en esa primera entrevista que yo te hice el año pasado, te habían, recientemente te habían elegido en el draft de la Liga Dominicana. Fuiste seleccionado por los Tigres de Licea en el draft del 2019, en la cuarta ronda del pick número 23. Pregunta, ¿tú eras Licea desde chiquitito? ¿Te gustaban los Tigres? Te voy a decir la verdad. No me gustaba, o sea, no que no me gustaba, me gustaba, me gustaba entre el equipo que me gustaba, pero el primer equipo que me gustaba era las Estrellas. ¿Entiendes? Ajá, yo siempre como que, porque, ok, yo nací, o sea, yo me crié ahí en Boca Chica, pero duré dos años en San Pedro, que fue a la hora de mi firma. Entonces, esos dos años prácticamente fui yendo al Estadio de la Estrella. Cada vez que iba a los Juegos, nada más podía ir al Estadio de la Estrella porque me quedaba cerca. Y le cogí, o sea, ahí vi la fanática de la Estrella y me gustó esa fanática. Y dije, yo quisiera jugar un día con ellos, pero el Licea estaba entre los equipos que me gustaba. Cuando te dijeron que te había elegido el conjunto de los Tigres, ¿quién te llamó y te dijo? Creo que fue que me llamó el representante de ellos. No me acuerdo bien el nombre, yo sé que me llamaron y yo estaba viendo el live, me acuerdo yo también, yo estaba viendo el live de la Lidón, y escuché mi nombre y dije, wow, mira qué bien, porque también estás cerca de mi casa. Prácticamente la mayoría de mi familia, de parte de padres, todos son liceitas también. Ok. Sí, entonces no me sentí mal, entonces me sentí bien, porque ellos me dieron la oportunidad, entonces, pero fue algo, fue algo, fue algo grandioso, fue algo bueno, algo lindo. Llega, entonces, ahí venía la interrogante de que, bueno, y lo irán a dejar jugar en Dominicana, y lo irán a jugar en Dominicana, pero tú me dijiste también en esa entrevista, sí, yo voy a jugar en Dominicana, es posible que un mes, y se dio, fue difícil que el conjunto de los Blue Jays te dieran el permiso para jugar en Dominicana. ¿Qué te digo? No fue tan difícil, ¿tú sabes por qué? Por la situación que yo pasé, por la situación que me lesioné, entonces ellos querían que yo pudiera completar los inis, que tenía, o sea, que me faltaron al no poder tirarlo por la lesión. Entonces, no fue tan difícil, ¿me entiendes? Fue algo como que más, y por eso me dieron un mes, porque si no, no me hubieran dejado pichar, si yo no me hubiera lesionado. Claro, tuviste el récord de uno ganado dos perdidos, 5.75 de efectividad en seis partidos, 20 entradas y un tercio, ponchaste a 13 bateadores. Háblame de la experiencia de jugar en la Liga Dominicana de Béisbol, una liga donde tuve toda clase de bateadores, ¿qué tanto te ayudó jugar en República Dominicana con el equipo más ganador de la pelota de invierno? Gracias, 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 gracias por admitirlo, gracias. Si tú supieras que fue algo, o sea, fue una experiencia que la sensación que yo sentí ahí, ni siquiera la sentí, o sea, no la sentí en Grandes Ligas, ¿me entiendes? Porque es algo que tú estás jugando, que prácticamente República Dominicana completa te está mirando, ¿me entiendes? Tu familia te está mirando, tus amigos te están mirando, gente que te vieron crecer desde chiquito te están mirando ahí. Entonces se siente muy bien, ¿entiendes? Porque es algo que tú quieres, es algo que todo muchacho como yo, joven, así, quiere jugar y quiere demostrar su talento en Dominicana. Porque uno lo demuestra aquí, pero casi nadie lo ve. Entonces tú quieres demostrar tu talento, tú quieres demostrar que tú puedes jugar, que tú, o sea, que tú sí eres bueno, ¿entiendes? Y entonces eso te enseña bastante, te enseña bastante a controlar mucho de tus emociones, por las cosas que te bocea, el equipo contrario, las águilas ibaeñas. Ahora me des experiencia frente a águilas, los dos equipos que todo el mundo quiere ver jugar en la pelota de invierno. Y me tocó el primer juego, el primer juego. Pero si tú supieras que no, conmigo no sé si fue que, o no sé si era que yo estaba muy, muy enfocado, o fue que no me bocearon, porque yo prácticamente no, no escuchaba como que ese tipo de cosas. No, es que nosotros no somos buena gente, men. Nosotros no somos el que estaba boceando, no, no, no. Buena gente le iban a arrancar la cabeza a mi mamá. ¿Cómo así? Y son buena gente. ¿Cómo así? Iban a agarrar, iban a pelear ahí con mi mamá, porque mi mamá, cada vez que yo entraba a pichar, mi mamá comenzaba a bocear cada vez que punchaba uno. Y ya querían dar y ya querían... ¿Y dónde fue? ¿En la capital? No, fue allá. ¿En Santiago? Claro. No, relajes. Claro que sí. Debiste haberme dicho para llevarme a tu mamá para el palco de prensa. Pero la verdad es que es una emoción muy grande jugar en Dominicana con esos dos equipos y yo sé que es muy gratificante para los jugadores también ser parte de uno de los dos equipos en la Liga de Invierno. Claro que sí. Independientemente tú puedas hacer, o sea, tú caes en las águilas o en el Liga y tú estás cayendo en un equipo bueno. Todos son buenos, pero esos dos son como que más rivales que todos, ¿entiendes? Entonces tú sientes, tú sientes que tú tienes que hacer trabajo cuando tú estás jugando con ellos. Lo tienes que hacer con todito, pero tú sientes que con ellos más, ¿entiendes? Entonces... No, pero disculpanos eso porque hasta yo me siento culpable. ¿Cómo que le iban a... A Dios, pero yo me imagino a la doña entrega ahí boceándole a su muchacho. Para que sepa. Entonces cuando yo salí del juego me sale la doña con eso y yo... No, pues no vuelvo más para acá. No, no, no. Tú sí vuelve y lleva a la que la protegemos allá arriba. Mira, yo tengo algunas fotografías aquí que quiero que tú me digas qué significan para ti esas imágenes. ¿Qué significa ese partido tuyo en Grandes Ligas? Ese partido que te digo significa para mí mucho sprint, mucho gol, óyeme, mucho tiro, mucha pesa. Eso significa todo el trabajo que yo hice para buscar la firma, todo el trabajo que yo pasé en Ligas Menores. Independientemente de uno allá, o sea, que haya escalado en dos, tres años, como quiera, se pasa mucho trabajo, ¿me entiendes? Así es. Entonces, por eso, o sea, eso significa demasiadas cosas. Significa ser agradecido con Dios, con tu familia, porque sin ellos no hubiera podido yo lograr eso. Y dedicación. Ok. Pedro Martínez, bueno. No tuve, no tuve, o sea, fue de gran, fue grande, ¿me entiendes? Porque nunca lo hubiera visto de ahí, ni nada de eso. No pude conversar con él, sí me gustaría conversar con él, simplemente fue la foto. Porque él estuvo hablando con otra persona que estaba al lado mío. Pero fue un momento, fue un momento bonito. ¿Por qué tú usas el número 45, el Lidón? No me acuerdo muy bien por qué fue, simplemente sé que me lo asignaron y no, no, no me acuerdo por qué fue. ¿Tú seguías la carrera de Pedro Martínez? No que la seguía ni que tanto a fondo, sí miraba video, así como que por encimita, nunca me enfoqué tanto así, o sea, porque todo el tiempo, o sea, mi jugador favorito ha sido Justin Berlander, ¿me entiendes? El piche favorito ha sido Justin Berlander, entonces, sí miraba mucho la curva de él, y lo agresivo que él era pajón, y que no tenía miedo, que si tenía que darle un devuelo a una gente se lo daba, y si vamos a pelear, vamos a pelear. Eso sí me gustaba de él, sí. ¿Nuestro Holofen? Mi madre, la doña, la jefa, ese es todo, ¿me entiendes? Por esa yo, o sea, por esa yo hago lo que sea, con esa yo no tengo que ver, si tengo que partirle la cabeza a alguien, si tengo que hacer lo que sea, por esa, todo. O sea, esa es la luz de mis ojos ahora mismo. Vi que tú posteaste que le habías hecho uno de sus sueños realidad, llevarla a Disney World. Claro que sí, o sea, era algo, no tanto llevarla a Disney World, sino como que traerla aquí a Estados Unidos, tú sabes que muchos peloteros no han podido traer a su mamá por, o sea, por cosas de consulado, por X o Y razones, ¿me entiendes? Entonces, ella siempre quería viajar, esto, ¿me entiendes? Entonces, se le pudo cumplir su sueño, ¿me entiendes? Claro, y que te vea jugar aquí después, y que te vea después jugar en Grandes Ligas, será muy emocionante. Pero claro que sí. ¿Es uniforme? Los Tigres de Licea, las cinco letras, como dice el piche de nosotros. Estoy más que agradecido con ellos, ¿me entiendes? Con ese personal que me trató bien. Pude demostrar, o sea, no me fue tan bien, pero sí pude demostrar que yo estoy capacitado para jugar ahí, y este año, si Dios quiere, volvemos y jugamos, si no es la oportunidad. Y, o sea, es algo, los compañeros también, conocí muchas personas ahí que no conocía, simplemente lo veía por televisión o lo escuchaba, y pude hablar con ellos. Entonces, gracias a Licea y me dio la oportunidad de poder comunicarme con esa persona. En ese tiempecito que estuviste con los Tigres, ¿cuál fue tu mejor compañero? Ese que hicieron el click de una vez. ¿Qué te digo? No fue mucho de que así, sino como que, yo hablaba mucho con Amy Roger, Paulino estaba con nosotros, o sea, estaba con Toronto, Héctor Pérez estaba también con nosotros, con Toronto, que era con ellos que yo hablaba más. Ok. Y ese momento ya, cuando tú saliste en todos lados, en todos lados. Fue, o sea, también eso, también significa mucho, ¿me entiendes? Lo que te digo, trabajo, dedicación, disciplina, tira pa'lante, no baja la cabeza todo el tiempo, eso significa esa foto. Y caer con la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo es tu relación con Dios, Elvis? Muy bien, ¿me entiendes? Mi familia prácticamente todos son cristianos, mi mamá es cristiana, mi cuadrado es cristiano, mi tío, todos son cristianos. Es algo que yo me crié en la iglesia, era algo que si tú no ibas a la iglesia los domingos te quedabas sin cenar, te daban una pela, lo que sea. Wow. Bueno, mira, mis hermanos están ahí, ellos te pueden decir, ellos están ahí metidos en el life y ellos te pueden decir. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Luis? Nosotros de padre y madre somos dos y yo, o sea, somos tres en total. Ok. Entonces, de parte de padre creo que somos ocho. Wow. ¿Alguien más en la familia de tus hermanos juega a béisbol o no? Claro que sí. O sea, nada más de parte de padre y madre, los tres jugamos béisbol, los tres llegamos a firmar. Mi hermano más grande llegó a firmar con los piratas y mi hermano menor está firmado con Colorado. Wow. Yo me imagino esa habladera de ustedes de pelota, que a veces uno no quiere tocar el tema pero termina hablando de pelota porque dime. Y si no, y si tú supieras que no hablamos tanto así de que de pelota, de que tanto, yo hablo más con el chiquito, tú sabes, como para ir diciéndole, mira, tienes que ir haciendo esto, lo otro, comportarte así, más o menos así, ¿me entiendo? Pero cuando me junto con el grande, no, cuando me junto con el grande es más hablando de otras cosas, ¿me entiendes? Yo te lo digo porque yo tengo tres hermanos también y los tres llegaron a firmar. Entonces, yo cronista, por ejemplo, hace unos días estábamos haciendo un FaceTime, los cuatro, y de una vez empezamos a hablar de pelota y me dicen los hermanos, si vamos a hablar de pelota, me voy a salir de aquí. O sea, hemos siempre terminado diciendo, aunque sea alguna cosita de pelota. No, eso sí, eso sí, siempre por lo menos hablas, hermano, mira, estás trabajando en la cosa, estás trabajando en pelota, estás trabajando en esto. Eso sí, pero di que, di que, hermano, mira, di que hablar de que tanto a fondo así, no. No, no, claro, son detalles. Elvin, como ya yo por lo menos sé que estás fajado en este, en esta temporada medio muerta por todo lo de la pandemia, pero ¿qué tanto entrenas? Entreno como si fuera mi off-season. Wow. Entreno prácticamente sábado y domingo lo cojo libre, pero después, los cinco días, estoy fajado. No han visto, no han visto videos ni nada de eso. Casi siempre subo unos cuantos, hacía mi historia en Instagram nada más. Pero es todos los días, todos los días, todos los días. Estoy aquí con mi entrenador, mi esposa. Si todo el tiempo no se pierde, ¿me entiendes? Mi esposa, que el tiempo está ahí, que si me hace falta la comida, que si me hace falta esto. Porque es el motor de tu poder ir a trabajar. Claro. Preguntan aquí que si todos son lanzadores. Sí, los tres. Wow. Luis, estamos llegando ya a la parte final de este conversatorio, pero antes quiero que me digas, lo, esa parte negativa, algo negativo que te haya pasado en toda tu carrera, no importa si fue en ligas menores, antes de firmar o aquí, hasta este momento, ¿qué ha sido eso negativo que jamás tú vas a olvidar? Algo negativo. Es que, no sé si me pasó, pero no me acuerdo de algo así como que negativo, como que me hayan dicho, no, mira. O algo que te marcó, o algo que te marcó, no tiene que ser eso. Bueno, algo que me marcó fue que creo que fue por eso que me cambiaron de Arizona a Kansas City. Porque yo agarré, me acuerdo yo, un spray. Tú sabes lo que pintas la raya blanca, en la grama. Y me fui, o sea, cuando tú sales del complejo de ligas menores, tú pasas por el estadio de un trener de grandes ligas. Entonces, en la acera, yo pensando que eso se iba a borrar, porque yo estoy pensando que eso es cal, eso no es cal, eso es una pintura. Y yo agarré y escribí, o sea, como cosas, las iniciales de mi nombre, así. Y las iniciales de dos amigos míos más que andaban conmigo. Entonces, al siguiente día, cuando llegamos, hacen una reunión, hacen un meeting por eso. Y dicen, no, ¿quién fue que hizo esto y esto y esto? Y yo me quedo callado, todo el mundo se queda callado. Sí, porque aquí eso es vandalismo, porque él, sí. No, todo el mundo se queda callado, nadie sabe quién fue. Ok, al siguiente día, hacen otro meeting y dicen, ya sabemos quién fue, que haga el favor y que salga y que levante la mano y que diga, ¿por qué lo hizo? Yo no salgo todavía. Yo me quedo ahí. Yo digo, no, esto es esta gente tirándole gancho a uno para ver si uno salga. Ajá. Entonces, al tercer día, me llaman para la oficina. Y me dicen, mire, ¿y por qué tú hiciste esto y esto? Yo dije, no, porque, o sea, yo no le vi nada malo, tampoco fue que escribí nada malo. Entonces, yo pensé que eso se iba a borrar otro día. Entonces, me acuerdo yo, como ahora el presidente del equipo, creo que, que se llama Mike Bell. Me dijo, ok, entonces, tú sabes muy bien que tú le faltaste el respeto al Estado, a nosotros y tanto como a los jugadores, tu compañero también. Y yo le dije, sí, no estaba consciente de eso que estaba haciendo, o sea, de lo que iba a pasar. Entonces, yo quiero pedirle una disculpa. Él me dijo, ok, entonces, en forma de tu castigo, te vamos a mandar otra vez para Dominicana a jugar. Y yo me quedé, y yo, o sea, le demostré, le hice, o sea, le demostré a él como que no me importaba. ¿Me entiendes? Le hice como que, ok, está bien. Ese tipo se puso así, se puso rojito, en plan reunión. Se puso rojito. Al otro día cambió para Kansas City. ¡Guau! ¿Qué te dejó eso de aprendizaje? Oh, que tú no puedes estar inventando todo lo que te llegue a la mente. Tú no puedes estar así, porque tú sabes muy bien que eso está malo. ¿Me entiendes? Aparte de que me llevé el spray prácticamente del play, porque estaba en el play. Me lo llevé y pinté eso. Casimente me mandan para Dominicana otra vez a jugar. ¡Guau! Y que, y tú sabes, gracias a Dios no pasó a mayores, Elvis, porque aquí, tú sabes que los equipos de Grandes Ligas, ellos tienen cierta comunicación. Y cuando alguien hace algo malo aquí, le tachan ese rojo que llega a todos los equipos. O sea, que papá Dios te dio una enseñanza y permitió que tú continuaras tu trayecto. No, cuando yo llegué a Kansas City, lo primero que me dieron fue eso. Sí. Nosotros sabemos lo que tú hiciste allá, entonces, nosotros lo que esperamos es que nos pase aquí. ¿Me entiendes? Correcto. Y que, ajá, que tú aprendas de eso y que no lo vuelvas a hacer aquí. Ay, Elvis, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuéntame tu Historia, aquí en Pa' Que Te Enteres con Raquel Infante. Por fin se dio. Gracias a Dios. Cuando Dios quiso que se diera. Claro. Se dio la conversación. Un saludo, finalmente, a toda esa gente que va a ver esta entrevista también en nuestro canal de YouTube y también en el programa que elaboramos en República Dominicana. Claro, claro. Un saludito ahí para todo eso que también estaban en el live. Espero que la entrevista la sigan pasando en sus historias de Instagram para que puedan ir a verla a YouTube. Entonces, para que así se enteren de mi historia. Claro que sí, porque este no es nuestro horario habitual. Ya la gente estaba preguntando, ¿y por qué ustedes están en vivo ahora? Ya la gente está acostumbrada a las 7 de la noche. Elvis, un abrazo enorme para ti. Espero en Papá Dios que todo se reanude pronto y volvernos a ver en un estadio de Grandes Ligas, si Dios lo permite. Si Dios quiere y lo permite, espero darte las siguientes entrevistas. Cuando yo sea Asarion o que tengan muchísimos ganados, Juegos de Estrellas. Esperamos en Dios que sea así. Muchísimas gracias, Elvis. Pásala bien. Gracias. 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 Gracias.